Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Y, en primer lugar, también agradecer la presencia aquí esta mañana de las personas que nos acompañan. Señorías, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda de totalidad a la moción que esta mañana ha presentado aquí el portavoz del grupo Mixto. Y a mí es que me ha dejado en una duda, porque usted solamente ha hecho referencia en su intervención al incremento del número de trabajadores en el Servicio Regional de Empleo y Formación, pero no así, a la segunda parte de la misma, que dice a garantizar que este servicio sea de ámbito público, que es de ámbito público, no pueda ejercer sus competencias en ámbitos privados. Por lo tanto, sí que me gustaría que en su siguiente intervención, si tiene la oportunidad, me informe al respecto, me dé un argumento al respecto de por qué tenemos que votar sí o no a esta propuesta suya. Señorías, presentamos una enmienda de totalidad, porque no estamos de acuerdo ni con la primera ni con la segunda de los puntos que propone el grupo Mixto. Primero, porque en estos momentos, señorías, incrementar el número de trabajadores del Servicio de Empleo y Formación, tal y como cita el proponente del grupo Mixto, pues es viablemente imposible, señorías. Gracias. Yo les quiero lanzar una pregunta a todos ustedes para que recuerden el periplo, si alguno de ustedes han tenido oportunidad de acercarse a las oficinas del paro o del SES, como antes se llamaban oficinas del paro, el periplo o el itinerario al que tenemos que exponernos todos como ciudadanos, primero como ciudadanos o como demandantes de empleo, para apuntarnos como demandantes de empleo, para renovar una tarjeta de desempleo, para buscar algún curso de formación, incluso actualizar nuestros datos como teléfono o dirección. Todo eso era una aventura. Yo lo recuerdo en primera persona, señorías, porque aparte de levantarse temprano, porque había un turno de atención, un horario de atención al público, pues abordabas un turno y siempre estabas con la sensación de que, por favor, cuando te tocara, los ordenadores de esos momentos no se colapsaran y pudieras ser atendido ese día, sino tendrías que volver al día siguiente y así, y así. Todo eso, señorías, para o entregar un documento, apuntarte un curso o renovar sencillamente la tarjeta de desempleo. ¿Y qué me dicen de las empresas solamente para intentar captar a un trabajador? Pues tenían que acercarse a la oficina, aguardar el turno, pedir la oferta, registrar la oferta, luego la oficina del paro o el SEF te llamaba como demandante de empleo, te entregaba un papelito que tenías que ir presencialmente a la oficina, te daba tres apartados donde ponía aceptado, rechazado o en estudio, es decir, que la empresa a través de la entrevista podía poner uno de los dos, de los tres tenías que irte a la oficina de la empresa, hacer la entrevista, volver al SEF, entregar el papelito, irte a tu casa y esperar que te llamaran y rezando para que te llamasen. Y después la empresa, una vez hecha la entrevista, tenía que volver al SEF, otra vez presencialmente, a entregar y registrar el contrato. Todo eso, señorías, todo ese periplo, toda esa aventura, pues gracias a la considerable inversión en innovación y en nuevas tecnologías que ha hecho la apuesta que ha hecho este Gobierno regional, el Gobierno regional y el presidente de Valcárcel, ha posibilitado que con un sencillo clip y que a través de tu oficina SEF, casa es un portal que está dentro de la web del SEF, los desempleados puedan realizar altas, bajas y suspensiones de demanda de empleo, informes de solicitud de situación administrativa, duplicados de tarjeta de demanda, duplicados de tarjeta de demanda, renovar la tarjeta de empleo, la demanda de empleo, desde donde estés, con un sencillo clip, concertar y consultar citas previas en tu oficina, la aplicación e-currículum, antes para actualizar tu currículum era también una travesía, permite a los candidatos a un puesto de trabajo, la presentación, modificación y mantenimiento de su currículum y también por videoconferencia, por un videocurrículum vitae que también se puede hacer a través de la web del ordenador. Así las empresas pueden seleccionar a los candidatos al puesto de trabajo que ellos demanden, los desempleados pueden modificar datos personales, domicilio, correo electrónico, etcétera, buscar cursos de formación para el empleo de forma presencial, los pueden buscar por la web y también pueden hacer cursos de formación online a través de la plataforma Formacan, con cursos disponibles 24 horas al día, 365 días al año, buscar ofertas de empleo dentro y fuera de la región con un sencillo clip y prácticas profesionales no laborales. También disponen, señorías, recientemente de un servicio de autoevaluación rápida con un sencillo clip de conocimientos de idiomas, señorías, y esto en unos años, lógicamente. Las empresas, pues a través del portal de empleo del SEP, pueden publicar sus ofertas de empleo, solicitar y seleccionar y contratar a trabajadores. Esto último, a través de la sección telemática Contrato. Realizar sus sanaciones de contratos, no todas, algunas, y buscar o proponer cursos presenciales y online para sus trabajadores. Señorías, toda una aventura, toda una innovación en nuevas tecnologías en muy pocos años. Según la expuesta de equipamientos y uso tecnológico de la información y comunicación en los hogares del año 2011, que es la última, la que tenemos referencia, el 61,9% de los hogares españoles con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de conexión de banda ancha a internet. Y, señorías, esto es un 9,3% más con respecto al ejercicio anterior. Y el porcentaje, para el caso de las empresas que estén conectadas con banda ancha a internet, se eleva, empresas españolas, a un 96%. Estas nuevas tecnologías, señorías, están más que implantadas en nuestra sociedad, lo que ha favorecido, en este caso concreto, que tanto desempleados como empresas interactúen con la Administración pública para la descarga de muchísima documentación y entrega, incluso registro de ella. Algunos ejemplos, y además recientes, desde el Servicio de Empleo y Formación, los datos telemáticos, de total de 546.797 solicitudes de renovación de demanda por ser demandante de empleo. La tarjeta, sellar el paro. De las 564.797 solicitudes de renovación, un 70%, señorías, más de un 70%, se ha hecho de forma telemática. Más de un 70%. ¿Y qué me dicen de las empresas? Pues prácticamente el 100% de los contratos registrados en este ejercicio 2013 se han formalizado a través de la plataforma online Contrata. Señorías, la apuesta del Gobierno del presidente Valcárcel por la modernización de los servicios públicos de empleo ha hecho posible que esa atención online, esos medios telemáticos, hayan permitido liberar, señorías, un importante número de intermediarios laborales que hasta hace muy poco tiempo estaban dedicados a tareas totalmente presenciales y de recogida de documentación tanto de empresas como de demandantes de empleo. Se han liberado esos recursos, esas personas, hacia labores de orientación laboral, individuales y grupales, a las que hacía referencia el portavoz del Grupo Mixto, para el seguimiento y acompañamiento de la inserción de desempleados y también a labores de promotores de empleo en contacto directo con las empresas para conocer sus necesidades de contratación y de formación. Señorías, para el ejemplo anterior, son más de 396.000 desempleados los que no han tenido ni que aguardar cita, ni que hacer cola, ni que pedir cita, simplemente con una renovación, con un sencillo clic, han renovado su tarjeta. Por lo tanto, ha permitido y ha propiciado que el personal adscrito a ese servicio, que tenía que estar atendiendo presencialmente a todas esas personas, haya podido dedicar su tiempo y con esto se ha reforzado el efectivo del que hablaba, de las oficinas del SEP, del que hablaba el portavoz del Grupo Mixto, a otras funciones más propias de intermediación y de orientación laboral, que es en lo que se está fijando en estos momentos, la orientación y el servicio del servicio de empleo y formación. Señorías, la potenciación de los servicios públicos de empleo debe acompañarse, no es exclusiva, pero sí que debe acompañarse con una mejora del sistema de intermediación laboral, un sistema que aumente las oportunidades de empleo de las personas desempleadas, un sistema que avance en la simplificación de los procedimientos administrativos, algo que todo el mundo está demandando, y que agilice los trámites con la Administración pública, que sea más eficaz y eficiente en la utilización de los recursos públicos y que, sobre todo, sea universal, en el caso de la región de Murcia, que llegue a todas las oficinas del SEP de nuestra región. Y este es el sentido de la enmienda a la totalidad que presentamos, consistir al Consejo de Gobierno a mejorar, a reforzar esos servicios públicos de empleo regionales a través de las nuevas tecnologías de la información, como son la orientación, la información y la atención a todos los demandantes de empleo de la región de Murcia. Y, señorías, señor presidente, no me queda más tiempo, pero sí que me gustaría referirme, y no puedo, porque realmente este grupo parlamentario no ha tenido conocimiento de la propuesta del segundo punto de la iniciativa del Grupo Mixto en cuanto a garantizar que el servicio de empleo se realice desde lo público y no se puedan ejercer sus competencias desde el ámbito privado. Yo solo quiero darle un apunte al portavoz del Grupo Mixto y también al portavoz del Grupo Socialista, sobre todo porque me gustaría conocer qué opinan ustedes al respecto. Termino, señor presidente, y por eso hemos presentado una enmienda de totalidad también a ese punto. Termino, señor presidente. Solo les quiero remitir al año 2010. Real Decreto 1796 del año 2010, donde fue un Gobierno de izquierda, señoría, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, quien hizo posible que a través de un Real Decreto, concretamente el que les he citado, se abriera la puerta a que las empresas de colocación, agencias de colocación, rasamente, las empresas privadas de colocación, con ánimo de lucro, no me da tiempo a explicarle a usted la introducción de este Real Decreto, al que usted nos ha hecho referencia, no se ha referido, pudieran concertar, pudieran conveniar, pudieran de alguna forma colaborar con la Administración, coordinarse con ella en la atención a estos desempleados. Señora diputada, le ruego. Termino, señor presidente. Me gustaría escuchar realmente, esta mañana, al portavoz del Grupo Mixto. Posiblemente no va a tener tiempo suficiente para ello, pero sí que me gustaría un debate profundo sobre el tema, porque el argumento legal para hacerlo lo puso en marcha un Gobierno socialista. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Turno para la presentación de la enmienda parcial del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Francisco Javier Oñate. Gracias. Gracias. Gracias.